Creo que no tiene absolutamente ningún tipo de utilidad para la gente, para el público masivo de League of Legends, que son gente mala jugando al LoL. Si alguno de vosotros está pensando si compraros o no esta herramienta, es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo y es un completo engañabobos. Si quieres estrictamente mejorar tus mecánicas en el LoL, lo mejor que puedes hacer es try hardear ARAMs. Creo que ahí puedes llevar a un nivel muy alto jugando al LoL mecánicamente. Ponte a jugar un ARAM y vas a mejorar el dogeo. ¿Sabes lo que quiero decir? Soy Blink y soy Performance Coach y en este vídeo quiero responder a los comentarios que hizo el Millor sobre la herramienta de entrenamiento de Pochipom. Si no sabéis sobre qué herramienta estoy hablando, os recomiendo ver el vídeo de Pochipom o el vídeo del Millor que estarán abajo en la descripción para poder oír todos los argumentos. En resumen, Pochipom ha creado una herramienta de entrenamiento que te permite mejorar tus mecánicas y en mi opinión el Millor ha criticado esta herramienta sin tener muy claro para qué sirve. Quiero dar mi perspectiva como Performance Coach, ya que una de las áreas en las que yo me especializo es en la periodización de entrenamiento de jugadores de eSports. Y hay mucho de lo que ha mencionado el Millor en su vídeo que necesita ser revisado con un enfoque más científico. Quiero dejar un disclaimer. Lo primero, no tengo nada en contra del Millor. Las opiniones o argumentos que él ha usado las voy a responder de igual manera independientemente de quién las haya dicho. Y lo segundo, he trabajado por detrás con los chicos que están haciendo esta herramienta. Ellos me pidieron feedback mientras la estaban haciendo. Y mientras que este vídeo no tiene ninguna promoción o relación con ellos, yo personalmente tengo interés en que la herramienta tenga éxito. Lo primero que voy a hacer es responder a los argumentos del Millor donde creo que se equivoca dando mi punto de vista. Sobre todo, voy a centrarme en utilizar la evidencia científica actual que existe sobre la adquisición de habilidades motoras y periodización del entrenamiento. Todos los estudios mencionados estarán abajo en la descripción. Y luego vamos a hablar sobre algunos de los argumentos sobre los que el Millor sí que tiene razón y qué podría mejorar esta herramienta. Vamos con ello. Vamos con el argumento principal del Millor. Si quieres mejorar tus mecánicas, lo mejor que puedes hacer es traejardear Arams. El punto de vista del Millor es muy entendible. ¿Por qué no me voy simplemente a echarme unos Arams y practico ahí el dotgeo? Mientras que a simple vista parece que un jugador podría simplemente ir a Aram y practicar las mecánicas, la realidad es distinta. Sobre todo cuando te interesa aislar habilidades en concreto o modificar voluntariamente las variables del entrenamiento. Para que un entrenamiento sea efectivo, los principios de la práctica deliberada nos indican que debemos aislar la habilidad en concreto que estamos practicando, no practicar todo a la vez. Esto nos permite modificar las variables del entrenamiento sobre esa habilidad en concreto, como por ejemplo el volumen, la intensidad o la complejidad del entrenamiento. Esto es algo que la herramienta de Pochipom nos permite hacer muy bien. Podemos controlar la dificultad de las tareas, haciendo que aumente la intensidad. Podemos repetir la tarea de entrenamiento en concreto para aumentar el volumen de práctica, etc. Mientras que en un Aram se vuelve muy complicado controlar las variables del entrenamiento. Por ejemplo, no sabes contra quién te va a tocar en el equipo enemigo y por lo tanto no puedes practicar contra un campeón en concreto. No puedes escoger una práctica en concreta. A lo mejor no te tocan campeones de skillshots en el equipo enemigo y no puedes practicar el dotgeo. No puedes controlar bien el volumen o la intensidad o la complejidad de la práctica, ya que a veces en el equipo enemigo te puede tocar gente buena y a veces gente mala, y esto no te permite tener un control sobre la progresión de tu práctica. Y otras veces puede que ni siquiera te toquen campeones con skillshots en el equipo enemigo y tengas que perder 20 a 30 minutos en un Aram que no puedes practicar lo que tenías pensado practicar. Y por último, practicar en Arams no te da estadísticas. Al finalizar la partida no te dicen cuántos skillshots te han lanzado y cuántos de ellos has esquivado correctamente, y por lo tanto no puedes analizar tu práctica. Ojo, con esto no digo que ir a Arams a practicar no va a ayudarte con tus mecánicas. Claro que lo hará. Antes de esta herramienta es lo que todos hacíamos. Pero, ¿son las Arams de verdad lo más efectivo en términos de tiempo entrenando? Pasarte un Aram entero para acabar esquivando 10 habilidades en 20 minutos, si siquiera te llegan a tocar contra personajes con skillshots, es muy poco eficiente en mi opinión. Segundo argumento, la forma en que mejoras al LoL es jugando al LoL. La verdad es que entiendo la razón detrás de este argumento, la cual es que nada fuera del LoL puede igualarse a las adaptaciones y mejoras que obtendrías jugando al LoL. Una analogía muy similar es la del gimnasio, en el que si quieres mejorar tu press de banca, lo mejor que puedes hacer es spamear press de banca. A niveles básicos e intermedios, por poner ejemplo todo desde hierro hasta máster, esto tiene mucho sentido. Pero lo que el millor falla a ver en este argumento es que puedes y debes jugar al LoL y simultáneamente utilizar esta herramienta, una no restringe a la otra, y de esta forma obtendrás más beneficios que si únicamente juegas al LoL. Por el simple hecho de que esta herramienta te permite configurar un entrenamiento personalmente para ti, donde vas a practicar las habilidades que son importantes para ti en concreto. Y todo esto en un periodo muy corto de tiempo, haciéndola una herramienta muy cómoda de incorporar en tu rutina de práctica. Es como el Kovac o el AIMLAB para Valorant. Todos o casi todos los pros de Valorant la utilizan en su rutina de práctica, y obviamente nunca van a reemplazar el entrenamiento dentro del propio Valorant, pero hay transferabilidad. Lo que practicas dentro del AIMLAB se transfiere a partida, si estás periodizando bien tu entrenamiento. Y lo mismo con esta herramienta. Para que el entrenamiento de tus mecánicas continúe mejorando, necesitas que el entrenamiento esté periodizado, es decir, programado y temporalizado en el tiempo. Sin esto, vas a estancarte. Según nos cuenta Farrow en su framework SAP sobre la periodización de entrenamiento, para que un entrenamiento de habilidad motora sea efectivo a largo plazo, éste tiene que cumplir los siguientes puntos. Primero, tiene que tener especificidad. Es decir, que las tareas de entrenamiento representen correctamente las demandas dentro de la competición. No sirve de nada practicar algo que nunca te va a aparecer dentro de partida. Lo segundo, tienes que tener progresión, que haya una manera de aumentar el volumen o la intensidad de la práctica para evitar el estancamiento. Tercero, tiene que haber sobrecarga, que el entrenamiento se pueda sobrecargar y hacer más difícil o más complejo. Esto genera adaptaciones independientemente del volumen o la intensidad de la práctica. Cuarto, tiene que haber reversibilidad. Es decir, que el nivel de la habilidad practicada se mantenga en el tiempo, incluso en periodos donde no se esté practicando principalmente esta habilidad. Y por último, variedad. Que haya cambios en la rutina del entrenamiento para evitar la monotonía, y que así el jugador pueda disfrutar de la práctica. Esto es algo que no es imprescindible si recién estás empezando a jugar a League of Legends o tienes un nivel básico, pero sí que es muy importante cuando tu nivel comienza a subir. Llega un punto en que practicar únicamente jugando partidas no es suficiente. Tercer argumento, te pones a jugar una partida y ya mejoras todo al mismo tiempo. Por desgracia, esto no es lo más óptimo. El practicar todo al mismo tiempo mejora la habilidad, pero ya se ha visto en los estudios de la práctica deliberada que no es ni de cerca el mejor método de práctica. El poder aislar y practicar una habilidad en concreto es clave para poder llevarla a un nivel mucho más alto. Y aquí el millor también está fallando en separar el jugar una partida para ganarla versus el jugar una partida para practicar o entrenar algo en concreto. Cuando entras a una ranked, tienes que ponerte a pensar en un montón de cosas irrelevantes para tu práctica. Ponle que quieres mejorar el tradeo en la línea. Durante fase de líneas, aparte de eso, tendrás que pensar también en trackear al jungla, controlar la oleada, cuándo vaquear, tus condiciones de victoria y la línea, etc. Todas irrelevantes o con muy poca relevancia para tu práctica del tradeo. Y esto vuelve a la práctica muy poco efectiva si quieres aislar una habilidad en concreto. Por no decir que jugar ranked donde te enfocas en ganar la partida trae un problema, y es que limita tu capacidad de practicar. Mientras que quieras ganar una partida, esto no te va a permitir experimentar o pushear los límites de tu práctica para mejorar lo máximo posible. Es incompatible. Para mejorar, necesitas experimentar, cometer errores y analizarlos. Pero para ganar, necesitas hacer lo contrario, minimizar los errores y hacer lo que ya sabes hacer bien. Esto se puede evitar si juegas partidas con el enfoque de practicar algo en concreto. Pero esto te renta hacerlo en tu zona de aprendizaje. Si no sabes lo que es, te lo cuento en este vídeo de aquí. Cuarto argumento. Las mecánicas son irrelevantes en el League of Legends. Se mejoran jugando contra gente más buena, y para llegar ahí solo te hace falta un buen conocimiento del juego. En mi opinión no es tan sencillo como decir eso. Mientras que jugar contra mejores jugadores te fuerza a que mejores tus mecánicas y otros fundamentos, si quieres ganar contra ellos, esto no te impide que por tu cuenta vayas y practiques tus mecánicas por separado. No todo el mundo sube de la misma manera. Hay gente en diamante con niveles de habilidades completamente distintos en diferentes habilidades. Puedes perfectamente tener un diamante con mecánicas muy buenas, pero un control de oleadas y un macro muy malo, mientras que puede perfectamente haber otro diamante que, comparado con el anterior, tenga mecánicas considerablemente más malas, pero que gracias a su macro y otros fundamentos ha conseguido subir a ese elo. El argumento del millor me parece una generalización muy grande sobre los jugadores y muy difícil de evidenciar. Y ahora vamos sobre un argumento sobre el que el millor sí que tiene razón y es algo que la herramienta de verdad podría mejorar. Las habilidades que se practican dentro de la herramienta no son idénticas al League of Legends y esto trae problemas. Cuanto más representativa sea la práctica, mayor transferiabilidad habrá a partida. Esta es la razón por la cual Kovac o Aimlab son tan exitosos, porque la aceleración del ratón, el DPI y otras configuraciones son completamente idénticas a la mayoría de los shooters y por lo tanto la transferiabilidad es súper alta. Esto es algo que, ahora mismo, la herramienta de Pochipop no te ofrece con un buen nivel. Y de verdad hace falta que esto se mejore para que haya una mayor transferiabilidad a partida. Pero como podéis imaginaros, esto no es algo fijo, es decir, la herramienta está mejorándose cada mes. Saldrán versiones nuevas, con animaciones mejoradas. En otras palabras, el problema es real, pero es momentáneo. Yo sé que los chicos que están detrás de esta herramienta están centrándose mucho, mucho, mucho en hacer que sea lo más representativa posible del League of Legends. El argumento principal, y lo que yo creo que el millor no se está dando cuenta o ha dado por alto, es que esta herramienta te permite configurar y personalizar un entrenamiento específicamente para ti. Tocando y modificando las variables del entrenamiento para asegurar una progresión constante, y esta herramienta es muy eficiente en términos de tiempo. Es decir, 20 o 30 minutos invertidos en esta herramienta son mucho más eficientes que 20 o 30 minutos jugando un ARAM. En mi opinión es bastante incómodo para una persona que quiere invertir 20 a 30 minutos en su rutina de práctica diaria, mejorar las mecánicas jugando un ARAM, porque simplemente entras a un ARAM, no sabes contra quién te va a tocar, no sabes si son gente buena o mala, por lo cual destruyes la progresión en tu práctica. Puede que te toquen contra campeones que ya tienes aprendidos y se te hace muy fácil dotgear los skillshots. Puede que no te toquen nunca contra campeones sobre los que te hace falta practicar en concreto, habilidades en concreto. Y encima no obtienes estadísticas de tu entrenamiento, no sabes qué skillshots se te hacen más difíciles de dotgear y no puedes personalizar un entrenamiento concretamente para ti. En resumen, la herramienta de Pochipom te ofrece los siguientes beneficios. Lo primero, puedes modificar las variables del entrenamiento. Lo segundo, puedes aislar habilidades en concreto, puedes practicar el dotgeo, puedes practicar los skillshots y encima puedes combinar la práctica para hacerla más difícil y añadir sobrecarga. Tienes una línea de progresión muy clara y muy obvia. Tienes estadísticas de tu rendimiento, lo cual te ayuda a personalizar un entrenamiento en concreto con tus puntos débiles. Y lo último, es que es muy cómodo utilizar esta herramienta, porque puedes practicar cosas en concreto sin tener que forzar un game entero de League of Legends de 40 minutos, donde vas a invertir a lo mejor 5 minutos en practicar una mecánica que te hace falta en fase de líneas. Pero esta herramienta también tiene sus puntos débiles, y es que no es igual que el League of Legends, y esto hace que se pierda la representatividad. Pero como ya hemos mencionado anteriormente, esto es algo que se puede mejorar. Y otro punto débil que mencionó el millor y con el cual estoy de acuerdo, es que esta herramienta practicas contra bots, y es cierto que molaría mucho jugar contra jugadores reales dentro de la herramienta, pero esto también es algo que los chicos de la herramienta seguramente puedan implementar en el futuro. Y bueno, esta es mi opinión como performance coach. He intentado utilizar la evidencia científica que tenemos sobre la práctica deliberada, el SAP y el POST framework, y todos los estudios científicos que conozco sobre la adquisición y la periodización del entrenamiento de habilidades motoras. Aún así, como he mencionado antes, estas son mis opiniones personales. Obviamente esta herramienta recién ha salido del horno y tiene mucho mucho que mejorar, pero en mi opinión tiene un gran potencial, y creo que debemos apoyar herramientas como estas para que el nivel del League of Legends mejore muchísimo. Dejarme abajo en los comentarios qué opináis sobre el tema, y nos vemos en el próximo vídeo.